Un debate pues que anuncia algo de cómo eres, no soy de la opinión que los debates se deben de hacer al nivel que sea, no nada más en los temas de la política, con respeto y con razones y de esa manera pues podemos medir, tener aprecio por las capacidades, la trayectoria, la cultura, la forma de ser de cada quien, porque quien va a estar a la cabeza pues tiene que estar bien equilibrado y ojalá que entonces pues sí se den un debate. ¿Y en cuanto al dinero ese que dicen que no hay? ¿Cómo está? Para celebrar el debate yo creo que no se necesita ni tanto, a veces son los mismos quizá medios que están solicitando viendo, pero el servicio público de los medios de comunicación es precisamente para que nos sirvan en este momento de que la población, la ciudadanía conozca y pueda apreciar, porque el día que vamos a votar es un acto de fe y vamos así como a ver si nos toca el bueno. Creemos que el que estamos escogiendo está bien, entonces por la única manera de mejorar eso es con mucha información. Así que por mí que sigan todos los debates que se pueden.